El nuevo informe de sostenibilidad ambiental y el documento técnico adjunto del Plan Insular de Ordenación de Lanzarote ya ha salido a exposición pública. Este documento, elaborado por el equipo multidisciplinar de José María Esquiaga, es fundamental para impulsar la aprobación inicial del PIOT de Lanzarote, documento urbanístico básico para el desarrollo de la isla. Es ya el segundo que se presenta por parte del Cabildo, ya que el primero fue rechazado por la Cotmac en noviembre de 2012, lo que ha provocado que la aprobación inicial del documento se haya venido retrasando. El presidente del Cabildo, Pedro Sánchez, espera que los plazos se cumplan a partir de ahora. La aprobación inicial se prevía para finales de este año y principios del próximo. Se mantienen esas fechas con algún retraso, es decir, casi con toda probabilidad a principios del 2014. También anunciamos en aquel pleno que la definitiva sería para finales del 2014, pues ahora estaremos entre finales del 2014 y comienzos del 2015. Tras ser aprobado por el pleno del Cabildo el pasado 26 de julio, ahora el nuevo documento se somete a información pública durante 45 días.